Las autoridades municipales de Quito ratificaron la revisión técnica vehicular para el mes de julio. Nosotros podríamos ya atender el 4 de julio, empezando con la matriculación para los dígitos 1 y 2, livianos y motos, así también como habilitación de centros de matriculación en las plataformas gubernamentales. Sin muchos detalles, así lo aseguró la directora de la Agencia Metropolitana de Tránsito, Silvana Vallejo, en la sesión del Consejo Metropolitano de este último martes. Ofreciendo un servicio de calidad que pensamos que no es una opción, sino es nuestra obligación. Estamos dando cumplimiento a cabalidad con la normativa legal vigente, haciendo en un tiempo récord. En cinco meses hemos hecho lo que en tres años no hicieron en administraciones anteriores. Según la funcionaria, como una medida provisional, el municipio activará sus líneas móviles para ofrecer este servicio en el plazo establecido, pero no se informó las zonas donde serán ubicadas ni los horarios de atención. Así que hemos iniciado dos procesos. Un proceso de la operación de los patios de los centros de revisión técnica vehicular y el otro proceso, el arrendamiento de líneas móviles para atender esta demanda insatisfecha. Según la concejala Andrea Hidalgo, no existe detalles del proceso de revisión técnica vehicular. Estas líneas móviles, ¿dónde van a estar ubicadas? ¿Cuáles van a ser los horarios de atención? ¿Van a poder dar el servicio a vehículos livianos, pesados? ¿Se tiene un estudio, un impacto de movilidad en los sectores donde se van a implementar estas líneas móviles? Es decir, yo no veo con claridad que se pueda cumplir lo que se estableció en la recalendarización para dar la atención de la revisión técnica vehicular. Solicitamos una entrevista a la Agencia Metropolitana de Tránsito para conocer más detalles de este proceso de la revisión técnica vehicular y estamos a la espera de una respuesta. Helen Quiñones, 24 horas. Agencia Metropolitana de Tránsito